Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso vamos a hablar de Cruz Azul que hoy ya se prepara para su partido contra Puebla del día viernes. Cruz Azul no va a tener jornada doble ya que el partido contra Atlas fue pospuesto para la siguiente semana. Y bueno, antes de comenzar déjame en los comentarios quién te gustaría que sea el portero para la siguiente jornada. Recordando que Chuy Corona fue expulsado y no va a poder disputar ese partido. ¿Quién te gustaría en la portería? ¿Sebastián Jurado o Andrés Gudiño? Novedades en el entrenamiento de la máquina, Joaquín Moreno junto a Joel Wiki son los encargados del entrenamiento del día de hoy para Cruz Azul. Joaquín Moreno va a ser el técnico de la máquina para el partido contra Puebla. Es algo que ya lo habíamos comentado en vídeos anteriores y el día de hoy se acaba de confirmar. Joaquín Moreno siempre sale al quite para estar al mando de los interinatos de Cruz Azul y hoy no es la excepción. Bien, otra de las novedades en el entrenamiento del día de hoy de Cruz Azul es que Uriel Antuna está de regreso. Uriel Antuna va a poder tener participación el día viernes contra Puebla. Esto evidentemente ya será decisión de Joaquín Moreno. Joaquín Moreno tendrá la decisión de si alinear o no alinear a Uriel Antuna en ese partido contra Puebla. Un partido que Cruz Azul está obligado a ganar. Pero bueno, eso también lo decíamos en el partido contra Toluca y Cruz Azul acabó perdiendo ese partido. Quizá ahora Puebla sea un rival un tanto más accesible, pero no deja de ser un partido exigente para Cruz Azul debido a la actualidad. También recordar que la máquina sigue en busca de director técnico. Han sonado muchos nombres, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Y es que Cruz Azul está buscando un técnico a largo plazo. Es por eso que Joaquín Moreno solamente va a estar de forma interina. Pero yo lo decía el día de ayer, ¿qué va a pasar si Joaquín Moreno saca adelante el partido contra Puebla, contra Atlas? Aunque se espera que contra Atlas ya esté dirigiendo el nuevo técnico de Cruz Azul. Hay pláticas avanzadas. Cruz Azul ya se comunicó con el turco Mohamed, con Hugo Sánchez. Que recordemos que Hugo Sánchez ya había mandado una propuesta a Cruz Azul. Y el mismo Hugo Sánchez dijo que estaría interesado en tomar el banquillo de la máquina. Esto evidentemente después de analizar cómo están las cosas en Cruz Azul. Pero bueno, es que ya sabemos que en Cruz Azul las cosas están bastante, bastante mal. Pero Hugo Sánchez es una nueva opción para dirigir a Cruz Azul. Así que estén pendientes del vídeo que se viene más adelante. De momento sería todo. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cara día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y sin sentimientos! ¡Que no voy a dar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé!